Albert Ibarra, aquí está el diálogo, oye Santander, eso va, dice Una noche en parranda, una noche en parranda Nena yo a ti te encontré en un montón de mujeres a cual me iban a vender Y tu carita angelica, un güerno lo podía creer Una linda princesita, con su carita chiquita, y esa boca rosadita Una linda princesita, con su carita chiquita, y esa boca rosadita Y es que ahora que te tengo, y es que ahora que te tengo Te tienes que reponer, es amor a primera vista Quiero que sea mi mujer, la que me haga lo que yo quiera Y que me lo sepa mover Y es que ahora que te tengo, y es que ahora que te tengo Te tienes que reponer, es amor a primera vista Quiero que sea mi mujer, la que me haga lo que yo quiera Y que me lo sepa mover Ella es, vamos, la que yo quiero No, 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 yo no la dejo Oh, 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 oh Compadre Rafa Concel, oiga compadre Gabriel Salúdame, Andandito San Viernes Y a Petofune, Sipio Carraquilla Y mi compadre Curramba La gente, de mi compadre Santa Aquí está el yaco Una noche, una noche, que yo la vi, que yo la llevo Una noche, una noche, que yo la vi, que yo la llevo Y aquí está el yaco una vez más Y esto que va es pa' peluca Y aquí está el yaco Y moreno, y a ver la espinosa Una noche, una noche, que yo la vi, que yo la llevo Una noche, una noche, que yo la vi, que yo la llevo Y la chica me estaba mirando Y yo solo me fui enamorando Y la chica me quedó mirando Y yo solo me fui enamorando Una noche, una noche Y yo solo me fui enamorando